Tras un recorrido por la represa del río Renchería por parte de miembros del Odebo, fue descartada como escenario para los deportes de agua en los bolivarianos Bayupar 2021. Bueno, espectacular el escenario, lamentablemente con algunas dificultades de acceso y con requerimientos técnicos que demandarían una inversión muy alta que creo que no se justificaría hacerla porque el escenario no quedaría abierto como para pensar en un polo de desarrollo o cerca de una comunidad que lo pudiera utilizar, por lo cual yo creo que prácticamente está descartada ranchería como sede de los deportes de agua, esquí, vela y remo. Pero me han dicho que hay otros espejos de agua aquí en el departamento que esperamos visitarlos nuevamente porque mientras menos deportes saquemos de Bayupar, mucho mejor. La idea nuestra es concentrar aquí el mayor número de deportes.